Vamos a hacer tartitas y cositas de estas. Entonces tengo ya berenjenas acá. Recuerden que la berenjena, siempre lo digo y lo voy a volver a decir, las volvemos a poner al fuego. Tiene una característica. ¿Cuál es? Absorbe. Cierto. Entonces, si nosotros ponemos mucho aceite porque decimos, ay me falta, está sequito, está sequito, la berenjena absorbe, absorbe, absorbe y en un momento de cocción vuelve a alargar. Entonces, no te dejes engañar por la señora berenjena, es muy traicionera. Qué frase esa, eh. No te dejes engañar por la berenjena. La berenjena es traicionera. Es traicionera. Tenga, si es obra, como la del zucchini. Yo te diría que una película que se llame, no te dejes engañar por la señora berenjena. Da. Éxito con los niños. Hablando. Bueno, o sea que poquito aceite, ¿no? Muy poquito. Apenitas como para sellar un poco. Y enseguida lo va a absorber, pero después lo alarga. Entonces, ¿qué es lo que le voy a poner? Berenjena, tomate y parmesano. Juega siempre. Siempre. Entonces, tenés esa berenjena media ahí, Marchita. Simplemente la pelás y la cortás en cubos de este tamaño. Con una berenjena va a dar para dar unas seis tartitas de ese tamaño. Opa. Sí, rinde mucho. Ese tomatito, viste, que decís, ay, no me da. Para hacer una ensalada no da, pero no puedo hacer una salsa de tomate con un tomatito. Bueno, ideal para la berenjena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le aportamos ese líquido que nos está absorbiendo y después va a alargar con nuestro querido amigo el tomate. Le voy a pedir a producción que en un ratito me ponga una actualización de qué cantidad de nominaciones obtuvieron las principales películas. Simplemente para terminar de redondear los datos, mientras yo ya estoy terminando, voy a terminar de redondear mi figura comiendo. No, estas tartitas son muy sanas. Sí. Y acá, una cucharadita de parmesano, porque bueno, yo sé que es un queso de brazo, pero mirá lo que estamos... No, pero, a ver, berenjena y parmesano son esas combinaciones indiscutibles, ¿no? Bien, perfecto. Como albahaca y tomate cherry. Exactamente. Como el arbolón carrero. Como el arbolón carrero. Después acá tenés... Por serio, el mes. Exacto. Ya lo había arrancado para no perder tiempo. Un poquitito de ajo, media cebollita esa que te quedó, una tirita de morrón, si no tenés, no tenés. Y viste cuando te quedan las zanahorias blandas, ¿a quién no le pasa que se ablandan las zanahorias y tampoco da para rayarlas porque paren saladas más? Entonces. Tartita. Y a esto vamos a ponerle nueces, que le quedan espectaculares. Mirá. Porque puede ser una tarta con aceites esenciales y con sabores diferentes para salir, viste, de la caprese. Esta la estoy haciendo para salir como de la caprese y de la tarta de verduras. Que es como un clásico. Igual a todas. Ya es como un clásico. Está buenísimo, pero todos sabemos hacer. Lo que pasa es que... Paola, con casi... Están reinventando todo el tiempo. No se quedan en los clásicos. Los clásicos les salen bárbaro. Pero allí en la esquina de Escocería, los de la Torre, no solo encontrás los clásicos. Encontrás también todo este juego con ingredientes, aromas y sabores. Está bueno. Mirá. Y vamos a hacer la última cuando te quede un pilín de calabaza. A mí me queda el pilín de calabaza. O no. A veces... O lo querés hacer porque lo querés hacer. Pero cortás la calabacita, la pones al horno. El tomillo y la calabaza te puedo asegurar que quedan así como el tomate con la albahaca. Con la albahaca también quedaría rico. O sea, es que con albahaca y tomate, la calabaza queda buenísima. Y vamos a hacer algo de una pasta. Por ejemplo, vos decís que, por ejemplo, mi hija que es fanática del calabacín y del tomate con tomillo también lo... Y puede ser, sí. O decís que capaz que es un sabor muy fuerte. No, no. El tomillo no. El romero sería muy fuerte. El romero, ok. Pero el tomillo no. Y además fresco. Vos decís... Los tomatitos chavos los debe tener lavados. No me puede ver cortando tomate. Porque pide tomate. Porque pide tomate. Tomate y palta con el Matilde. Vos decís que palta todavía no le di. Ah, tomate. Pero tomate y sabés lo que... Viste que hay unas pequeñas zanahorias que vienen en lata. Ay, sí. Que son como adictivas. Sí, también venden frescas las chiquititas. ¿Se las puede servir? Sí. No, no, no. Es este... Son... Sí, tal cual. Le encanta. Mi hija. Sí que son dos. Son dos, sí. Las podemos llegar a almorzar juntas. Absolutamente. Se van a entender muy bien. Acá tenés, mirá. Tenés acá la otra preparación. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Le voy a agregar un poquito de queso. A esta queso magro. A esta también. Necesitamos cortar, pero... Copada, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Sabés por qué pedí la confirmación? Porque quizás se haya batido récord en número de nominaciones. Así. Cuenta mental. Pero habría que ver. Claro, creo que el tope llegó a ser 12 nominaciones. Vamos a ver cuánto obtuvo una de las películas. Lo estamos chequeando. Así de memoria. Bueno, dos huevitos para cada una. Dos huevitos para cada una. Esto me da para seis. Mezcla ahí. ¿Cómo no? ¿Acá? Cada una. Sí, tenemos los tres rellenos. ¿Esto al calor? No, no, no. Así no más. No es necesario. Perfecto, porque después va al horno. Claro. Pero mirá qué fácil. Es rapidito. Es bien simple. Porque, bueno, está bueno hacer estas cosas fáciles. Y, ¿sabes qué? Es una buena opción para evitar el sándwich. ¿Viste? Que siempre decís, voy a la playa, voy a algún lado. Voy a hacer... Masa de salvado. El salvado no es la harina integral. El salvado es la cáscara del trigo. Por ende, necesitamos hidratarlo. Por ende, nosotros no lo podemos digerir. Y lo único que hace es barre, barre todo. Perfecto. Por eso está bueno ponerle salvado. Pero hay que hidratarlo un poquito antes para que las masas después no me queden secas. Siempre que arranco a hacer una masa de salvado, hidrato primero el salvado. ¿Sí? Después, si quiero, pongo un poquito de harina. La relación es por una taza de harina. Harina considerando salvado también. La mitad, si usamos salvado, un pilín más de líquido entre aceite de oliva y agua. Porque cada cocinero o cocinero tiene su jerga propia. Algunos dicen un touch. Algunos dicen un splash. ¿Cuál es pilín? Me encanta. ¿Un pilín? Un pilín. Me encanta. Estoy muy a favor del pilín. Bueno, el pilín, la señora Berenjena. La señora Berenjena. ¿Y sabes lo que le voy a agregar a la masa? Pero por decir, mostrarles algo diferente, tengo molidas un poquito de almendras y nueces. Y se la vamos a poner en la masa, como si fuera parte de la harina. ¿En la masa? Para dar un sabor diferente, que decís, viste cuando comés sal, decís, ¿esto qué es? No me doy cuenta qué es, pero está bueno o bueno. Agua tibia. Un toquecito de aceite de oliva. Dos, tres cucharaditas. Y si quieren, opcional, sal. Es el momento mejor en el líquido. Acá mezclás. El no me doy cuenta qué es, pero está bueno, no aplica para todo, eh. Ojo. Estamos hablando de cocina. Acá. Mezclás ahí y después terminás de poner la cantidad de masa, perdón, de harina. Veo que te trajiste lo que ahora llamaríamos un mix de verdes. Claro, porque está bueno con un mix de verdes. Acá simplemente lo que hacemos es forramos los moldecitos. ¿Crees que estás ya prendiendo el horno? Sí. Aunque tengamos 12 prontas, vamos a dejar más. Precisamos más. ¿Por qué no? Precisamos más. Dejamos parte de la masa. ¿150 está bien o mucho? No, vamos a ponerlo más alto. Porque, ¿sabés qué? Perfecto. Poneme los 180, 200. Porque siempre que cocines algo chiquito, te conviene que esté poco tiempo, ¿sí? En el horno. Así es más fácil y no queda demasiado seco. Y esto se va a hacer súper rápido. Moldecito, el que quieras, forrás ahí. Pones el relleno. Tengo un picture in picture ahí. ¿Quién está? Ah, está. Cámara 1. Y ahí vas. ¿Estás en el horno, cámara 1? Vas al horno. Estás en el horno. Te tengo acá, cámara 1. Ahí está. Y ahí vas a decir algo. ¿Saludaste ahí? ¿Cuánto tardan? Aproximadamente van a tardar unos 15 minutos. No más. Porque en realidad tenemos todo cocido. Es que cuaje el queso. Está bueno, viste, que no sean todo puré. Que sientas texturas diferentes. Mirá qué fácil que es. Bueno, estuve cerca, Pau. ¿Y? No superó, pero igualó el récord de una película. La La Land obtuvo 14 nominaciones. Es un número realmente impactante. Gracias, Damián, que me pasa el dato. La Llegada y Moonlight tienen 8 nominaciones cada una. Y La La Land alcanzó la marca histórica establecida por Titanic y por La Malvada, en el año 1950, la película de Bette Davis, que tenía como protagonista a Bette Davis. Así que no pasó el récord, pero igualó. 14 nominaciones con un caso que no recuerdo, que quizás es inédito, que tiene doble nominación en el rubro canción original. Gracias, Damián. Sos una persona servicial, útil, buena gente. Me voy a atravesar. Y me voy a atravesar. ¿Quién? Ah, dijo... No. Fue Paola. No le dije atravesado. Ah, está, está. Me voy a atravesar. Ah, está. Pero qué cosa. Escucho cualquier cosa. Y a esto le ponemos un poquito de parmesano. Perfecto. Así, las vamos a llevar al horno. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora... Te busco una asadera. Dale. Le voy a hacer un aderezo. Opa. Yo ni reflejos. Mirá, está embarazada. Estoy un poco tonta. Estoy un poco tonta. Estoy un poco tonta. ¿Cómo de nosotras? ¿Tenés algo que contarnos? Estuve embarazada también. Y es verdaderamente como que estás distraída. Yo creo que la naturaleza es sabia y mejor. ¿Qué le espera? Estar dispersa. ¿Qué le espera? Hacéle acuerdo a Sole que ya tuvo dos hace tiempo. Ah, qué mejor de la vida. Imagínate. No, ¿qué le espera del último trimestre? Ah, bueno. Estar cansada. Disfrutar. Disfrutar. Tomártelo con sol. Los hombres que convivimos con ella. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Que capaz que precisa más mimos. Tener paciencia. Más regalos. Ser un poco más condescendiente. Claro. En fin. ¿Querés que te diga una cosa, Paola? Sí, sí. ¿Qué tenés que hacer el viernes 3 de febrero? Ay, no sé. ¿Qué tengo? Bueno, yo te cuento. ¿A dónde me vas a llegar? Te cuento. Vas a venir. Porque el viernes 3 de febrero, este ciclo de Buendía Uruguay cumple mil mañanas junto a ustedes. ¡Guau! Viernes 3 de febrero, no lo puedo creer, como me acaban de decir el número, me corrió un cierto escozor. Mil programas de este ciclo de Buendía Uruguay que comenzó junto a ustedes el 8 de abril de 2013. Así que vamos a estar festejando. Cuatro años, cinco temporadas, mil programas. Y bueno, lo hicieron ustedes. ¿Cómo? Ustedes lo hicieron posible. ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿En serio? Ah, qué loco, qué loco. Y después de ese viernes, después de ese festejón, Soledad Ortega, sí, se va. Se va, se va entonces a culminar su embarazo y volverá, porque por supuesto la vamos a estar esperando. Ya ahí nos va a traer a la niña cuyo nombre es, no tenemos ni idea, lo va a dar el viernes 3, el día de los mil programas, Soledad Ortega. Sería un lindo anuncio para los mil programas de Buendía Uruguay. Ese nombre que está guardado bajo siete llaves. ¿Qué te parece? ¿Están hablando de mí? Pero yo estoy acá, ¿eh? Sí, ya sabemos. Me puedo preguntar lo que quieran. Soledad Ortega, el viernes 3 de febrero cumplimos mil mañanas al aire. ¡Ay, ya, mil mañanas! Viste, se pasó volando. ¿No te gustaría esa ocasión para quizás anunciar públicamente? ¿Qué? ¿Qué anuncio? Ya, después de lo que anunciaste unos meses, yo ya no tengo más nada para anunciar. ¿El nombre de tu hija? Bueno, puede ser, si lo tengo para esa fecha. ¿Cómo si lo tengo? Vamos, vamos, mirá. ¿Qué piensa que lo oculto? Estoy convencido. Déjame tenerlo 100% confirmado. ¿Pero por qué haría eso? No entiendo, no. ¿Confirmar el nombre de tu hija? No, ocultarlo. Porque la gente, ¿sabes qué? La gente, cuando yo voy por la calle... Yo no, yo no oculto. La gente me pregunta... Yo soy transparente. ¿Y qué quiere decir? ¿Que ya se sabe el nombre de Soledad Ortega? No, no oculto. No, no oculto. Si lo tengo para decir, lo digo. ¿Usted dice que en seis meses de embarazo... Eso de las famosas de, ay, no quiero que me lo copien, ni esa tontería, no, por Dios. Escuchame una cosa. Tardo o temprano igual todo el mundo lo va a saber. Yo la diciendo, yo no lo sabía. ¿Cómo que no lo sabía? No, hasta los octavos meses, se manejan las opciones. Entre Elena, Matilde, y no se sabía. Quizá no decía que Matilde era el nombre de gordita. Bueno, los comentarios de la gente con los nombres es muy divertido. Entonces, Matilde, ¿qué tiene que ver? Y Matilde, ¿no es divina? Divina Matilde. Me acuerdo que conocés a Mati, la hija de Guille y Pau, impresionante. Pero te voy a decir una cosa, Sole. No sé, capaz que no me hallo lo que estás contando, porque en el caso de mi hija, tenía nombre antes de saber que era niña. Pero no todos somos iguales. No, ya sé. Para mí fue una sorpresa más que fuera niña. Vos sabés que yo nunca me había imaginado con una niña. Contame. Imaginate toda la sorpresa y la expectativa. Ah, estoy al revés. Pero no soy de las que toda la vida tuvo el nombre de la nena. No me sale el picture in picture. No, para nada. Entonces, bueno, y ahora estamos conversándolo en familia. ¿Cómo en familia? Con mis hijos. ¿Tus hijos también participan de ese proceso? En primer lugar, mi marido y mis hijos. ¿Y por qué no haces un tecanasta y vamos todos y votamos? No, no, porque ya somos demasiados opinando. Imaginate si sumo más gente. Lo importante es que me guste a mí, a ver si se entiende. Sí, sí, sí. Yo tengo que estar 100% convencida. ¿No querés dar una pista? Empieza con vocal, consonante. No, manejo dos o tres opciones. ¿Nombre compuesto? No, no, un solo nombre. ¿Un solo nombre? ¿Nada de dos nombres? No, no. ¿Ya tenés apodo? El tema es, ese es otro tema que también se discute mucho. Claro. Porque vos le pones un nombre, pero tenés que pensar en cómo le van a terminar diciendo. Y como una amiga mía que se llamaba Penélope y le decían pico. Bueno, por ejemplo, por ejemplo. Entonces, ese es el otro tema. Una vez se esmera tanto, meses y meses, pensando el nombre para que después le digan pocha. ¿Me entendés? Pero bueno, cosas que pasan. ¿Pocha? ¿Pocha se va a llamar? ¿Pocha? No, para que después le digan como apodo, te digo. ¿Pocha creo que le decían a una tía mía? ¿O chinita? ¿Chinita? ¿Chinita? Ojo, a Eugenia Suárez no le ha ido mal con ese apodo, ¿eh? Bueno. Ojo. Dice que a los bebés le dicen chinitos. Pensalo. ¿Y cómo le decías vos a tus hijos? ¿Vos cómo le decías a Matilde? Matilde. Matilde, perfecto, ahí está. Gracias. No se preocupe Font, cuando tenga que ser, será el anuncio. Está bien, vamos a poner las tortitas, entonces. Nos queda otra. Vamos a poner las tortitas al horno y esperamos ahí. Podemos tirar, podemos tirar el nombre de Julia. Yo sabía que con todo el chiste de charlar en el horno. ¿Te olvidaste? No, no. O estamos en el horno. Estoy transpirando toda la conversación en el horno. Hace un calor. Y el tipo, el horno, que va, que bien. Bueno, manda las tres tortitas. Manda las tres tortitas. Mirá que plano, que poesía, ¿eh? Ahí vamos, entonces. Acá no tenemos camarógrafos. Acá lo que tenemos... Artistas. Son artistas. Exacto. Son artistas. Es gente que no te monta un plano. Está creando. Así nomás te lo digo. Bueno, no, de nada, de nada, ¿eh? Sí, los tres. Tanto Darwin, como Daniel, como Yanni. Todos aprendimos de Yanni. Muy bien. Este es el resultado. Y bueno... Arriba, calabacita, tomatito y parte el relleno. Falta algo que a ti y a mí nos une, que no sé si lo incluiste, pero la pimienta. ¿Dónde está la pimienta? La pimienta... No, no hubo pimienta hoy. No, lo otro que nos une con referencia es una cerveza fría. Una cerveza bien fría. Eso estaría muy bien. Espectacular. Eso estaría muy bien. Bueno, entonces decís que esperamos, no tocamos ninguna tortita. No toco... No les creo. Para acá falta una. Está acá. Está acá, tranquilo. No fue Soles. No. No45. No, no. No. Gracias.